Black Dahlia en un minuto o menos Siendo alguna vez la proeza del escuadrón anti-Schoolgirls, Dahlia solía ser la mejor asesina, punto Esto al menos hasta su encuentro fatídico con una Schoolgirl desconocida En el cual Dahlia terminaría como mi tío un 25 de diciembre afuera de mi casa Dr. Geiger, mejor conocida actualmente como Brain Drain, lograría salvar a Dahlia de la muerte Y la convertiría en la primera arma anti-Schoolgirl de la historia Pero este nuevo armamento trastornaría tanto el cerebro de Dahlia a tal grado que solo podría encontrar felicidad en el asesinato Traicionando a Ben, uniéndose a los Medici y convirtiéndose en la temida Black Dahlia En esta historia y después de humillar a Mari apenas 5 minutos de comenzar Dahlia estaría en busca de un asesinato que satisfaga su vida Y no lo encontraría aún después de asesinar a Squiggly, otra vez, reventarle el cerebro a Vitaly Quemar viva Eliza y eliminar a Valentine y Fukua Lo encontraría en la Gatis Mortal, que sería muy mortal en un gameplay de prensa hidráulica de YouTube Volviéndose tan inestable que mataría a su propio jefe y conseguiría el primer deseo puro en la historia de Schoolgirls Porque un deseo puro no es aquel que beneficia a todos excepto a ti Es aquel en el cual nadie se beneficie